¡Hey! Muy buenas a todos aquí Retrox Games comentando en un nuevo video en este caso de que les vengo a traer a Good Husband Bueno amigos, comencemos con este video, Space 2, voy a empezar Ok, estamos aquí, parece que vamos a arreglar un carro, creo, no, vamos aquí, estamos en un carro ¿Nos podemos meter al carro? No, no podemos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Aquí hay un bote de basura, se me hace que es un bote de basura, a ver aquí Ok, vamos a arreglar el coche, estamos arreglando el coche Según yo, en este juego tenemos que juntar el mayor número de puntos para... ¿qué? 6 months, ¿qué? A ver, aquí No sé, creo que nos dijo que no podía ver a mis amigos o algo así Bueno, pues vamos a ocultar el césped, creo que mi esposa antes era muy amargada, ahora ya no Podemos ir cortando por aquí el césped Perfectamente, ok, ya terminamos, ya tenemos 150 puntos Así que hay que entrar a la casa, a ver, teléfono, vamos a ver aquí Mira, aquí está para pagar nuestras facturas, nuestro... lo que debemos Ok, ya está listo, ya pagamos todo lo que teníamos Ahora ya tenemos 25 puntos más A ver, vamos a ir con nuestra esposa Vamos a tomar vino ¡Oh! La señora quiere que le vaya a comprar otro ahora mismo, ok Vale, está habiendo unas porquerías ahí, no sé qué sea, la verdad ¿Eh? ¿Un año después de haber? Nos está diciendo que nuestra historia... que estábamos con toda nuestra familia era estúpida y que no... que nadie lo quería escuchar Ok, bueno, pues ni modo, ¿no? Pues hay que ahora lavar los trastes Bueno, parece que mi esposa no lo está queriendo, no sé qué le pasa hoy Ok, vamos a ver aquí Ok, por aquí no hay nada que podamos hacer Nada, no, nada, nada Ah, mira, vamos a hacer comida Vale, se nos está quemando, creo Ya está listo Creo que... ¡Oh! Mira, lo tenemos en la mano Bueno, vamos a dárselo a nuestra esposa a ver si le gusta Ok, vamos a ver aquí Que si... que si algún... estábamos... estamos tratando de envenenarla, dice Me dice que me vaya, ok Ok, amiga Ah, estamos hablando creo que sobre la... sobre lo de... el dinero, creo o algo así Bueno, ahora pues ya vimos que nuestra esposa como que no nos quiere mucho, así que vamos a ir aquí a ver qué hay Vamos a... aquí a aspirar toda la basura que tengamos en el piso Ok, estoy muy feliz, perfectamente, mi esposa me quiere un poco Pero no importa, vamos a ir aquí Ok, acá fuera que hay Mira, aquí hay basura Vamos a ir a la basura, creo que habíamos visto la basura por allá Así que vamos a ir allá Ok, ya estamos recogiendo muchos puntos Oh, vamos a ir acá Oh, me di toda una vuelta, creo que podríamos entrar por otro lado, así que no importa Ok, mira, aquí está el agua Aquí estábamos haciendo nuestro trabajo, así que hay que tirar toda la basura ¿Por qué mi esposa se queda ahí viendo la tele como si nada? O sea, se me hace injusto que yo esté haciendo todo esto y ella no Ok, ya, ya tenemos 342 puntos Así que vamos a entrar aquí ¿Qué es esto? Bueno, nada Creo que ya terminamos con esta Ah, mira, aquí hay un Ok Nos solo sube y baja puntos, así que no importa esto Ahora, creo que nos falta ir a la habitación de arriba Vamos a ir aquí ¿Qué hay acá a la derecha que hay aquí? Ok No, no hay nada Solo hay otro de estos Ay, a ver, vamos a ir aquí Ahí había algo de tres meses después Pues, a ver, vamos a ver qué hay tres meses después No mames, qué pedo Qué pedo, güey, no mames Pinche juego loco pervertido de mierda, o sea, no mames A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? ¿Es una pistola? Creo que vamos a hacer lo que... Oh, primera persona Ok, hija de tu madre Hija de tu madre, me has engañado con Bill ¿Dónde estás? En las piernas mejor No, no, no puedo No, es que, no sé, ahora como que No sé, tengo así como... No sé, no, no, no me dan gracias a dispararle Ah, sí va a ser malo, policía ¡Téame! No me dan a disparar Ah, sí va a ser malo, policía ¿Qué? ¿Qué final tan... Tan triste, o sea, pobre tipo Su esposa no lo quería Lo engañaba con Bill En el trabajo Y... Esta música de fondo es muy triste Así que... Si les gustó el video, amigos Qué pervertido juego Si les gustó este juego, amigos Le pueden dar a like Se pueden suscribir Y nos podemos ver hasta la próxima Chao, chao Chao Chao